Las tuplas son muy útiles para una característica peculiar de Python en las funciones, y es que casi ningún lenguaje de programación permite devolver múltiples valores en el return de la función. Resumo que return es la palabra reservada en inglés para indicar el retorno del valor de la función. Sin embargo, en Python sí se permiten devolver múltiples valores a la vez en un return si los separamos por comas. Lo curioso es que realmente Python tampoco devuelve varios valores en el return de la función, sino uno solo. Esto lo hace empaquetándolos en una tupla, de una manera de escribir elegante y simple. En este ejemplo, el return parece devolver varios valores de múltiples variables, fruta, temperatura, visitas y verduras, separándolos por comas en el return. Así de fácil. Sin embargo, esto por debajo los encapsula en una tupla, y es lo que va a devolver el return de la función. Una tupla con estos valores. Y como es una tupla, se puede desempaquetar fácilmente en tantas variables como elementos tenga la tupla, guardando siempre la posición que ocupan los valores dentro de la tupla, para asignar los valores de cada elemento. Recuerda que podremos poner el nombre que queramos a las variables. En este ejemplo las he llamado fruta 2, temperatura 2, visitas 2 y verduras 2. Y con esto tenemos las variables por separado para poder utilizar sus valores donde los necesitemos.